La única forma es maximizando mi cosmo De calentar a yoga con el calor de mi cuerpo y mi energía La única manera de salvarlo Es maximizando mi cosmo En la pantalla Es, bueno, peleas en el duelo galáctico de Senseya Vamos a ver una ahorita que me eché hace rato Me van a disculpar por el audio Pero estaba streameando y a la vez estaba grabando Entonces como que había ahí un pinche delay espantoso Pero bueno, vamos a ver esta pelea La verdad estuvo chida, estuvo padre Espero poder lograr algo interesante con el audio Y espero que no se joda muy cabrón Y... veámoslo Mi equipo es un equipo un poco extraño Tiene ataque cósmico, ataque físico, control, healing Y siempre baneo al pollo Porque el pollo me caga Mira, el también baneo al pollo Y trae a Pandora, fuck Milo Ok, puede ser que trae a Milo y Shaka Renacido Iki Pandora A ver cómo nos va Si Shaka está Renacido va a ser un pedo Pero no trae tanta vida en general Así que Nos vamos a arriesgar con una táctica Que es para bajar la mayor cantidad de vida posible del inicio Ajá Y ya veremos qué hace este güey Alex Lucio Ok Silencio a Marin Vamos por Pandora Su Milo está Renacido o no Ataca ya Si, si está Renacido Que ventaja Ok Espero Mata a Pandora ahorita Chinga la madre Me los está alentando a todos Que he pedido con ese güey Adiós Pandora Ni pedo Ay, hijo de la chingada Ajá Ay, no le subió casi nada de vida a mi Shaka Maldita sea No le subió casi nada de vida Ok 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 Realmente no me necesito agarrar Con que le pegue se muere Pero Ok Ah, cabrón, cuánta vida tiene ese güey Ah, chingale, no lo agarró Ah, ahí está Ok Ok Creo que sí se va a poder No menos que pinche Ikea haga una turbomamada o algo así como en la serie Y nos curamos como por cualquier cosa, ¿no? No voy a hacerla de malas Y ahora Él pega y yo lo agarro No, millones Oh, puta madre con ese güey 78 Ah, qué pendejo Lo hubiera Me hubiera pegado y ya No Esto es una estupidez Ahí está Ahí está Listo Ok, esa fue la pelea que tuve Estuvo padre, gané Pero no prometo nada Debe ver más o menos qué equipo tengo Tengo a Mew de Papillon Pero La verdad es que no Todavía no lo meto a A un PvP Y Todavía no O sea, todavía no me siento Lo suficientemente chingón para meter a Mew de Papillon La verdad Y lo tengo O sea, lo tengo muy bien Y con buenos cosmos y todo Pero no sé Este equipo En general Me gusta Obviamente Maneamos al puto pollo Y él me baneó A Él me baneó A ¿A quién me baneó? Al pollo también Que sí tengo Pero no usaré Ay, traía Pandora Me lleva la chingada Y a Nero Priest Ok, creo que es momento De probar A Mew de Papillon En lugar de Vamos a ver qué pasa Ay, traía a los niños de De hielo O sea, ahora Shiki Shaka está bien Contra los niños de hielo Porque purifica Y me conviene que traiga Pandora Para que Si se pone loca Y empiece a curar a los güey Este Mew de Papillon Como que Prenda chido Pero creo que ahorita El que va a tener que controlar Va a ser Ayuno Este pendejo Me va a congelar a alguien ¿O no? Cura, cura A huevo Ya estamos en Bicho En insecto Este güey O sea, va sobre Miminos ¿Qué pedo? Ok, aquí la ventaja es que Ahora de Shiki Shaka Ya purificó Miminos Exacto Y ¿Qué le vamos a dar En la turbomadre? Exacto Viene ahí Y Va el Va el Voy yo Ya se va a hacer capullo Bien Evolution 2 Ajá Y Vamos a ver ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? no sé que yo me maté a su camus y ya se acabó la pelea la ventaja fue que me tocó contra un güey de oro vamos a echarnos otra a ver qué tal a ver qué tal nos va vamos a banear por supuesto el pendejazo del pollo digo si es que quiere mi celular como decir ah si ya vas que ya después ya él me bañó a no me le banea rápido ah ayune ok trae ok trae a mi un butare shikishaka ay todo el pendejo de aves esto va a ser complicado chavos y y ¡Suscríbete al canal! 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 maldita sea esto se ve un panorama muy cool para mí hay que decirlo esto se ve muy mal para mí a pesar de que tengo más unidades que él esto se ve muy 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 mal como pueden ver ay no mames le voy a pegar a Xion claro que sí y va de nuevo hijo de puta ah perra del mal aquí tengo que confiar puta madre a ver si se logra no bueno no no mames que mamada ah pinche de Shiki Shaka pendejo no mames ni así claro y aparte sigue vivo porque estoy pendejo aquí vivo no pues ya me morí bueno como pueden ver esa es la manera de morir tan ojete que me hicieron y así y así puta madre ya me perra bueno muchachos espero que les haya gustado estas tres peleas si fue así denle like suscríbanse al canal comenten y compartan ya saben que normalmente hablamos de Dokkan pero bueno en esta ocasión en vista del poquito contenido que ha habido decidí subir un poquito de de esta pelea el día de mañana no el día de lunes yo creo que también verán unas peleas pero un poco diferentes no van a ser en Galactic 2 pero bueno chicos no dejen de ponerle a la campanita para que sepan cuando subimos videos les mandamos un abrazo claro que si cuídense mucho sigan caneando y como siempre ahorren piedras adiós gracias